Buscaba, buscaba, un chico como tú, buscaba, buscaba, alegre como tú ¡Es la joya más valiosa del sur! ¡Nina Coytori! ¡Internacional! ¡Elegidos del Perú! ¡Gailón Producciones! ¡Sentando, sentando! ¡Con la palma que suena, que suena! ¡Sí! ¡Así! En la fiesta te conocí, lindo muchachito, bailando alegre, hechizaste mi corazón Tu linda miradita, hechizó mi corazón, nunca me imaginé enamorarme otra vez Buscaba, buscaba, un chico como tú Buscaba, buscaba, alegre como tú Buscaba, buscaba, alegre como tú Eres la luz que alumbra Rodolfo Gutiérrez Los hermanos Gutiérrez Julián Capuno Perú ¡Internacional! ¡Internacional! ¡Así! Para que bailen nuestros hermanos, de la paz, Pablo y José En la fiesta te conocí, lindo muchachito, bailando alegre, hechizaste mi corazón Tu linda miradita hechizó mi corazón, nunca me imaginé enamorarme otra vez Buscaba, buscaba un chico como tú, buscaba, buscaba alegre como tú Buscaba, buscaba un chico como tú, buscaba, buscaba alegre como tú Para ti con cariño y una vueltecita todos decimos, así, así ¿Qué dice la gente? Dí, dí, ¿qué dice la gente? Dina, Dina, ¿qué dice la gente? Dina con Dori, Dina con Dori, Dina con Dori Por el Perú y América Aquí, allá y en todas partes, ¿cómo dice? Buscaba, buscaba un chico como tú, buscaba, buscaba alegre como tú Buscaba, buscaba, buscaba alegre como tú Buscaba, 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 buscaba un chico como tú, buscaba, buscaba alegre como tú Buscaba, buscaba, buscaba alegre como tú ¡Vamos, Dina! ¡Muévete, muévete, muévete! Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Así, así! Esas sombritas, sombritas, sombritas La cabecita, mami ¡Elegidos del Perú! La cabecita, vueltecita, vueltecita La cabecita, vueltecita, vueltecita